Del 4 al 6 de septiembre, la UNC te espera con una muestra completa de la oferta de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Además habrá charlas, actividades culturales, intercambio con estudiantes y espacios interactivos para que conozcas la vida como estudiante de la UNC. La UNC te espera Ingreso 2014, 4, 5 y 6 de septiembre de 10 a 18 horas en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. La UNC te espera Ingreso 2014, 4, 5 y 6 de septiembre de 10 a 18 horas en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.